Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenas noches, esto es Info 3 Noticias en esta edición del día miércoles 5 de agosto, mitad de semana y una jornada que arrancó en nuestra ciudad con un temporal de viento que se sintió desde la madrugada hasta las primeras horas del día, afortunadamente sin generar demasiadas complicaciones, un viento que estaba pronosticado. Distinta fue la situación planteada en Ushuaia donde además del viento hubo un verdadero aguacero que generó muchísimos inconvenientes tanto en los sectores del centro como en los barrios que están en la montaña. Muchísima agua, las bocas de tormenta que no funcionaron, que estaban totalmente colapsadas, realmente un miércoles para el recuerdo, para los capitalinos. Y nosotros comenzamos esta edición de hoy con los títulos de la jornada. Nuevo escándalo de la gestora también habría vendido la misma vivienda a varios compradores. Lucas Leites Dos Santos ya está libre, fue condenado a 12 años de prisión el pasado 10 de julio. Se vienen las pasos, hoy te contamos los candidatos en Tierra del Fuego. La gobernadora electa pide apoyo a Scioli, Bertone dijo que Macri, presidente, podría ser muy negativo para la provincia. Comenzamos a desarrollar la información, en este caso vamos a hablar de educación porque muchos establecimientos diariamente son noticia por la suspensión de las clases por distintos inconvenientes. En el caso del jardín de infantes número 8 de Ushuaia, los niños hace del 7 de junio que no asisten a clases. Les prometieron unos arreglos durante el periodo invernal que aún no habrían sido concretados. Lo cierto es que los padres indignados concurrieron a la justicia para pedir que la institución retome las clases. Nosotros lo que venimos a pedirle a Gustavo es que nos asesore con respecto a un amparo, porque nuestros chicos están sin clases desde el 7 de julio. ¿Cuál es el problema que no tienen actividad? ¿Qué les dicen en el establecimiento? Y lo que nos dijeron es que no funcionan las cañerías de gas, que hay que cambiarlas todas y es que es por una caldera también. ¿Y eso no se puede resolver en la brevedad, digamos? ¿No tienen fecha de cuándo pueden comenzar? Esto se hubiese resuelto si hubiesen hecho las cosas como tendrían que hacerlas. Ellos están notificados por Camusi desde el 7 de julio y nadie hizo nada, ¿me entendés? Nadie le dio una respuesta a los chicos con respecto a las clases. ¿Ustedes hicieron un largo peregrinar? ¿Estuvieron en la escuela? ¿Han venido para acá? ¿Piensan ir al ministerio también? Nosotros a la escuela vamos todos los días, los padres que no pueden ir llaman por teléfono, pero estamos constantemente preguntando, insistiendo y exigiéndole a los directivos que nos den una respuesta con respecto al inicio de clases. ¿Qué le dijo el doctor Aline Barreta? ¿Qué pueden hacer desde aquí? Y lo que va a hacer es una intimación a la ministra, pidiéndole una explicación de por qué no está funcionando el establecimiento. Y se acordó en este caso en exponer un reclamo ante mi persona como titular del Ministerio de Menores y en base a ello voy a hacer un pedido de informes en el día de la fecha a la señora ministra de Educación como responsable de la cartera educativa, a los fines de que informe fundamentalmente no lo que pasa, que ya se sabe, sino cuándo se va a restablecer el servicio y en el entendimiento que esto se va a resolver inmediatamente o lo más pronto posible dentro de la complejidad que tenga. En tiempos legales, ¿cuánto tiene ahora el Ministerio para contestar esta presentación? En realidad es una presentación, es un pedido que se le va a pedir la máxima urgencia de respuesta porque los chicos llevan sin poder concurrir al establecimiento desde el 7 de julio, de manera que la urgencia ya está instalada. Más allá de los plazos legales, esto tiene una perentoridad que es propia de la situación y siempre el Estado contesta esto bastante antes del vencimiento de los plazos. Así que estimo que esta no va a ser la excepción y va a ser la regla que se viene aplicando siempre. Vamos a hablar ahora de un nuevo escándalo porque días atrás conocíamos la historia de esta presunta gestora ante ANSES, Lorena Silva, que prometía a los ahora estafados agilizar sus trámites jubilatorios y de pensiones con unos montos de dinero que ella cobraba por adelantado. Ahora se suma otra situación porque habría vendido un mismo inmueble a varios compradores. Vamos a compartir las imágenes de lo que ocurría anoche. Alrededor de las 22 una mujer ingresó a la vivienda ubicada en calle Jainén, a metros de Orozqui, esto en barrio La Esperanza. Esta es la vivienda de Lorena Silva, quien es denunciada por una gran cantidad de personas por una presunta estafa. Ella ofrecía pensiones y jubilaciones mediante supuestos trámites directamente con autoridades nacionales de ANSES. Anoche una mujer ingresó a la vivienda citada reclamando ser la nueva propietaria de este inmueble, señalando que la señora Lorena Silva le había vendido esta casa. Ella presentaba un boleto de compraventa y se quedó en el interior. Se negaba a retirarse de ese sitio. La mujer denunciada como estafadora realizó una denuncia en la policía desconociendo esta supuesta venta. Los vecinos, que a la vez denunciaron ser víctimas del cuento del tío por lo de ANSES, apoyaban a la persona que decía haber comprado la vivienda. Además, manifestaron que aparentemente la denunciada como estafadora habría vendido la vivienda a varias personas. La policía debió intervenir ante la denuncia y además debieron contener a las víctimas de estafa que estaban protagonizando un escrache en el exterior. Los vecinos dialogaron con Info 3 Noticias y expresaron su malestar. Ahí compartimos la palabra de los vecinos, que apoyan a esta mujer que dice haber comprado de buena fe la vivienda de Lorena Silva. Mientras tanto, esperan que avance la denuncia penal que hicieron contra esta supuesta gestora. Se dice que serían más de 50 personas las estafadas con estos trámites que ella prometía realizar ante ANSES. Ahora vamos a hablar de salud, porque se reunieron los equipos técnicos del gobernador Scioli, los equipos técnicos de salud, junto con los de la gobernadora electa, Rosana Bertone, participó del encuentro en Río Grande el Intendente Gustavo Mele, ya que se vio interesado en que el municipio de alguna manera intervenga en estas unidades de pronta atención. Los UPA 24 horas que exitosamente funcionan en la provincia de Buenos Aires. Se ha trabajado, se ha trabajado sobre todo en la articulación que se puede dar entre provincia y municipio en la hora de rediscutir, como siempre habíamos dicho, famosos roles en el tema de salud, complementariedad, de trabajo en conjunto. Él nos trajo una visión nueva, una visión nueva para distintos sectores, optimizar el hospital en cuanto a la mayor complejidad, que es lo que se necesita, pero también ir descentralizando a través de los UPA o de los centros de atención primaria que hoy existen, tanto provinciales como municipales, en nuestra ciudad, para una mejor atención de los vecinos. Es una primera charla que hemos tenido, vamos a seguir trabajando en forma conjunta, tanto el área de salud del municipio como los referentes de la nueva gestión en salud que se viene a través de Roxana Bertone, con el Ministro en poder darle forma final para, digo, en los próximos meses poder tener las conclusiones definitivas. ¿Cómo te habría UPA acá, por ejemplo? Digo, a ver, se están repensando. Hoy creo que si decimos un lugar y después se recambia por definiciones, vamos a ver, pero la Margen Sur es un lugar fundamental de atención, todo el crecimiento de la zona norte de la ciudad, Chacra 13, Chacra 11 y los nuevos barrios que se están viniendo, son también lugares a pensarlos. Hoy el municipio está construyendo un centro de salud en el ingreso de la Margen Sur, hay que ver qué complejidad va a tener este centro, hay que repensarlo también. ¿Ese podría ser entonces? No, no, ese quizás no sea el lugar, pero hay que repensar la función, desde lo que es tradicionalmente un centro de salud municipal, a pensarlo en algo de mayor complejidad también por ahí. ¿Sería de la misma forma que en la ciudad de Buenos Aires? Que provincia de Buenos Aires. El modelo de la provincia de Buenos Aires, lo que logró, y creo que el Ministro es el que tiene la voz y la autoridad para decirlo, ha logrado que los hospitales crezcan y se perfeccionen, por así decirlo, en las cuestiones de mayor complejidad, que para eso están, las UPA es atender aquellas urgencias que antes congestionaban el hospital y los centros de atención primaria, atender lo que es, digamos, la atención familiar, indispensable, son como tres niveles distintos. Digo, esto llevado a nuestra ciudad implica que trabajemos de forma conjunta, es de optimizar el recurso humano, las instalaciones y proyectarnos a futuro con, por ejemplo, los UPA. ¿Cómo de forma conjunta? ¿Cómo sería de forma conjunta? ¿Sería compartiendo personal que sea del municipio también? Digo, vuelvo a lo del inicio. Hoy es la primera charla, las definiciones que demos hoy van a ir cambiando en este proceso, porque hay que ir a hacerlo. Trabajar en forma conjunta significa ampliamente en ponernos a trabajar sin, como se da hoy, en compartimentos estancos o sin tener casi interrelación completa, sino tenerla, poder compartir el día de mañana profesionales, poder compartir espacios. El municipio se larga a trabajar en salud por una necesidad que había de atención a nuestros vecinos. Hoy compartimos la palabra del Intendente Gustavo Melella, que estuvo participando de este encuentro junto con Rosana Bertone, con el viceelecto Juan Carlos Arcando. Hablando justamente de Rosana Bertone, estuvo realizando manifestaciones con vista a las PASO, que se vienen el próximo domingo, y también pensando en los comicios presidenciales del mes de octubre. Adelantó, por supuesto, como hace ya algún tiempo, su apoyo explícito a Daniel Scioli, y también vaticinó que una victoria presidencial de Mauricio Macri podría ser muy perjudicial para sus planes de gobierno. Quiero decir la verdad a toda la población, porque siempre me he manejado así en política, esto va a depender también de si nosotros tenemos de presidente a Daniel Scioli. Quiero plantearlo claramente, porque son muchos los compromisos que nosotros tenemos suscriptos con el gobernador Scioli. La verdad que sabemos que desde Tierra del Fuego no hacemos en cantidad de electores a la elección nacional, pero una sería la gestión de Daniel Scioli y otra sería la gestión de Mauricio Macri, que ha planteado claramente en varias oportunidades que esta provincia es inviable. Es decir, nosotros vamos a hacer lo posible como gobierno provincial para ocuparnos con nuestros propios recursos, para seguir diversificando nuestra maestriz productiva, para poder tener más recursos, para poder gestionar sin tener que pedir a la nación. Pero claramente estas políticas de salud que se han llevado adelante a la nación van a tener una continuidad si es Daniel Scioli presidente. Usted habló de que en mucho todo esto depende del próximo gobierno nacional también. De Scioli marcó una diferencia muy grande con Macri. ¿Qué puede llegar a pasar con Tierra del Fuego? ¿Qué puede llegar a pasar con otro gobierno nacional? Mire, nosotros vamos a tener desde el punto de vista provincial a tratar siempre de buscar la mayor autonomía, de sustentarnos con nuestros propios recursos. A mí me parece que ha sido una situación bastante comprometida la de los gobernadores anteriores que permanentemente han ido a Buenos Aires hasta para poder pagar los sueldos. Ustedes lo conocen a esto, ¿no? Esto es así. Eso es algo que obviamente a nosotros con Juan Carlos no nos gustaría. Nosotros tenemos que tratar de generar nuestra propia masa de recursos ampliando nuestra matriz productiva. Tampoco creemos en el aumento de los impuestos. Hemos trabajado muchas veces, incluso legislativamente, para que no se den estas ampliaciones en materia tributaria porque creemos que ya la presión tributaria es una de las más altas en estas provincias comparada a otras provincias de la Argentina. Así que el ingreso de nuestros recursos tiene que ser más genuino con dar nuevas áreas de petróleo en concesión, con buscar que las petroleras hagan mayor exploración y mayor inversión, con fortalecer todo lo que tiene que ver con la acuicultura, con buscar que la industria sea una industria que tenga más investigación, más ciencia, más tecnología, que haga más inversión, que tome a nuestros jóvenes locales. Pero también sabemos que estamos inmersos en la situación de un país y que un presidente como Macri, que plantea claramente que la sustitución de importaciones está mal y nuestro sistema está basado en la sustitución de importaciones, nos haría claramente perder competitividad y perder puestos de trabajo. Y estamos compartiendo en la sección deportiva, por eso le presentamos a nuestro cronista Sebastián Bendania. Hola, Seba. Mili, ¿cómo te va? Buenas noches. Acá estamos día miércoles, mitad de semana, y con mucha expectativa, porque seguramente en un rato muchos hinchas de River van a estar... Ahí estaban como locos. Sí, exactamente. Estaban como locos. Está bien, es histórico, yo los entiendo. Es histórico, aparte hay toda una generación de jóvenes que van entre obviamente los 0 y los 25, 30 años, que nunca han tenido la oportunidad de vivir este momento plenamente. Así que bueno, hoy un día muy importante. ¿Cuál fue la última Libertadores? Claro, hace mucho. 96, exactamente. Y los de Boca estamos todos haciendo fuerza por River. También, bueno, me parece que el fútbol argentino está haciendo fuerza por River, para que pueda llegar a lo más alto. Vamos Tigres, ¿no? Tigres, Tigres, exactamente. El equipo mexicano, donde hay muchos argentinos también. Así que bueno, en un ratito ya seguramente hay mucha gente expectante, vio después de comer, después de Info 3 Noticias, bueno, para ver ya el partido. Habían organizado picadas, había de todo. De todo, de todo. Asado, gente que viajó también. Bueno, absolutamente de todo. Sí, es verdad. Mucha gente que ha viajado. Pero si te parece, no vamos a hablar de fútbol, sino de automovilismo en este caso. Bien, vamos a hablar. Y ya nos metemos en la información. En este caso, gran premio de la hermandad, porque esta semana se está llevando adelante en Vialidad Provincial, en este caso, la revisión técnica, administrativa y de seguridad. Se está haciendo en el horario de 9 a 14 horas. Nosotros estuvimos dialogando con Silvio Ollarzo y con Fedeán Pérez, que esto nos contaban. Sí, la verdad que hasta el momento viene todo muy tranqui. Alrededor de 50 autos ya han pasado la revisación técnica acá en los galpones de Vialidad. Así que, bueno, estamos esperando que se sume. El último día será mañana jueves de 9 a 14. Y el día viernes para los objetados. Pero hasta el momento, bueno, viene tranqui. Esperamos que alrededor del mediodía ya se empiece a mover un poco más. Estas son las fechas para Río Grande. ¿Qué pasa con Ushuaia? ¿Qué pasa en Chile también? En Chile, bueno, arranca la próxima semana y en Ushuaia ahí se está evaluando por parte de la comisión tratar de que, porque este fin de semana tenemos reconocimiento acá en el sector argentino, están las elecciones y tratar de que por ahí se lleve a cabo la próxima semana previo a lo que será la competencia. Pero eso aún se está evaluando, ya están evaluando las autoridades. Está Silvio ahí con la gente de Ushuaia tratando de ver cómo se puede acomodar eso. Y bueno, seguimos nosotros acá esperando a que vengan todos los participantes para que ya le den el ok. Acá la previa está en el galpón de Vialidad y bueno, está toda la gente ya revisando los autos y bueno, ya dándole los números correspondientes para que salga un ok desde acá y bueno, a esperar la carrera nueve días, nada más. Este año creo que tienen la salsa que todo el mundo quiere, van a tener de todo tipo de caminos. Yo recién hablaba con un pibe que hay lagunas por el lado de Chile, bastante largas, van a encontrar barro. Bueno, es la salsa que quieren. No sé que hay hielo, nieve también, nos señalaba Fabián. En los lugares donde todos los años hay nieve, están los típicos lugares siempre. Pero bueno, todavía falta una semana y media, así que el tiempo como viene, por ahí puede cambiar y una vez ya por ahí una semana seca todo. Pero bueno, vuelvo a reiterar, es la salsa de la hermandad. Bueno, recordamos, ¿cuántos binomios se inscribieron? Bueno, en total fueron 229 binomios. Bueno, ¿y la categoría con mayor cantidad de competidores? El Injection 8 válvulas. ¿Cuántos? 87 binomios. ¿87 es la preferida? Sí, calculo que están apostando a todas esas categorías. Bueno, ¿y en la más grande qué hay? ¿Cuántos hay? No, la verdad que específicamente no te podría dar los números exactos, porque bueno, eso lo maneja la Secretaría. Pero sí se había de esta categoría, porque siempre pensamos qué cantidad de autos hay en esa categoría, porque ya viene apuntando hace dos años con muy buen parque. Bueno, muy bien, ahí el que veíamos era Fabián Pérez, antes también Silvio Ollarzo, el presidente del Automóvil Club Río Grande. Recordemos, Mili, mañana último día de revisión técnica administrativa y de seguridad. El día viernes para los objetados, para los que no pasaron en esta primera instancia. Y ya el otro viernes, el 14, clasificatorio, el sábado la carrera está por venir, el domingo obviamente la vuelta. Bueno, muchísima gente que va a participar de esto, ¿no? Mucha gente que participa corriendo, auxilios, fanáticos, bueno, muchísima gente alrededor de este 42º Gran Premio de la Armandad. Bueno, muchas gracias Sebastián. Y mañana comentamos lo de River. Exactamente, lo de River, lo que va a estar pasando en un ratito nada más, seguramente con mucha gente festejada. Sí, seguramente. Así será. ¿En México o acá? No, acá, acá tengas un pequeño. Gracias. Hasta mañana. Y ahora vamos a compartir noticias breves. Están de vacaciones y les robaron. Fue en una vivienda de calle Arturo Ilia, al 900. Los ladrones entraron forzando la puerta principal de esta morada y sustrajeron un LED 42 pulgadas, según lo que pudo corroborar el encargado del cuidado del domicilio. Vecina fue atacada por una jauría de perros. María Laura Aquelín relató que el 28 de julio, en la zona del parque industrial, fue abordada por cinco perros que le dejaron varias heridas. Realizó la denuncia y reclamó un mayor control al municipio. El folclore que se da en esta etapa, así calificó Federico Ciorano a las declaraciones del electo jefe Walter Vuoto, en las que había señalado que el municipio capitalino tiene una deuda de 150 millones de pesos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nuestra producción. Todas las noches tenemos televidentes que nos escriben y ustedes también. Tienen que directamente agendarnos en sus contactos como Info 3 Noticias. Ahí estamos recibiendo mensajes, salutaciones también, todo tipo de comunicado y denuncias, videos, todo es muy bien recibido. 15 61 84 74. Esa es nuestra línea, la línea de Info 3 Noticias. Ahora nos vamos a un pequeño corte. No se muevan que el segundo bloque tiene mucho más información. Selentano Motors, representante de Toyota en Río Grande, presentó la primera entrega de vehículo en Tierra del Fuego, desde que se lanzó TPA, Toyota Plan de Ahorro. Hace menos de un año y ya estamos entregando la primera unidad. Los planes son para Hilux DX 4x2 y Etios XS 5 puertas. Acércate a Selentano Motors y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos compartiendo el segundo bloque de Info 3 Noticias y vamos a hablar ahora de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que serán este domingo 9 de agosto. Los votantes, hay que decir, es de carácter obligatorio, van a estar eligiendo a los candidatos para las elecciones generales del 25 de octubre. En nuestro caso particular de Tierra del Fuego, vamos a elegir a los candidatos a presidente y vice, pero también a los tres diputados por Tierra del Fuego y además un diputado por el Parla Sur. Hemos preparado unas placas especiales que vamos a empezar a compartir. Un total de 11 fuerzas están habilitadas para presentar candidatos a presidente y vice de la Nación y son las mismas que también presentarán precandidatos a parlamentarios del Parla Sur Nacionales. Se trata del Frente para la Victoria, que postula a Daniel Scioli, del Frente Cambiemos, cuya candidatura se va a dirimir entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, del Frente Unidos por una nueva alternativa, cuya candidatura definirán el diputado Sergio Massa y el gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota. También se presenta el Partido Progresista de Margarita Stolbizer, Compromiso Federal de Adolfo Rodríguez Sá y los partidos de Nueva Izquierda, Movimiento al Socialismo, Movimiento de Acción Vecinal, Frente Popular, Partido Popular, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Como en el resto de los casos, solo podrán participar de las elecciones generales del 25 de octubre las fuerzas que superen el piso del 1,5% de votos emitidos. En relación al estamento de diputados nacionales por Tierra del Fuego, un total de nueve listas se disputarán las candidaturas para las tres bancas que se van a renovar en octubre, Matías Rodríguez, del Frente para la Victoria, Rubén Ciuto, del Frente Renovador, Jorge Lechman, del Movimiento Popular Fueguino, Nelly Dabellous, del Partido Social Patagónico, Gastón Roma, Cambiemos Tierra del Fuego, Estela Salman, de Acción Popular, Fernando Germani, del Partido Obrero, Daniel Moreno, del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, y Pedro Velázquez, del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. En cuanto a los representantes de Tierra del Fuego en el Parla Sur, el candidato se va a dirimir entre ocho listas. Figuran del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Cusi, Pablo Bautista, por Cambiemos Tierra del Fuego, Ángel Sardi, del Frente Renovador Auténtico, Miguel Rechia, del Movimiento Popular Fueguino, Alejandro Betz, por el Partido Social Patagónico, Luis Hausburger, del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, José Velarde, del Partido Obrero, y Darío Orellano, del Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Para conocer dónde votar, podrán realizar la consulta de manera telefónica a través del 0800-999-7237, de lunes a viernes de 8 a 16. Y otra metodología es enviar un mensaje de texto al 30777, con la palabra voto en mayúscula, dejar un espacio, luego el dúmeno de documento, espacio, M, si es masculino, y la letra F, si es femenino, según el sexo. Hay que tener en cuenta que elegimos a tres diputados porque el 10 de diciembre finalizan sus mandatos los actuales diputados Verónica González, que fue electa nueva concejal por Río Grande, también Rubén Ciuto, finaliza su mandato, y Graciela Boyajian. Ellos son los tres que están terminando y justamente estamos buscando a los reemplazantes. En el caso de Ciuto se busca la renovación de su banca. Ahora hablaremos de un inconveniente porque el mal estado de las calles en Chacra 13, en Chacra 11 y también en los asentamientos ha generado un cambio en el recorrido de Línea 7. Directamente algunos colectivos no ingresan a esos barrios. La empresa Línea 7 realizó cambios de recorrido por el mal estado de las calles tras el nuevo temporal de lluvia que se registró anoche. Desde el municipio esperan que se reestablezca el servicio de transporte público en las próximas horas, para lo cual estaría trabajando con maquinaria pesada en los tres sectores para arreglar el mal estado que presentan las arterias. Las tareas con maquinaria pesada se basan en el relleno de calzadas y continuo repaso, buscando mejorar la transitabilidad, ya que en algunos casos es prácticamente imposible. De hecho, los usuarios de Línea 7 que deseen llegar a Chacra 13, el recorrido del colectivo llega hasta el ingreso y de allí retoma nuevamente la Ruta 3. Bueno, señor, una jornada con muchísimo viento, la de este miércoles. ¿Y usted qué hace aquí en la entrada de Chacra 13? Porque venía viajando con el OVNI y me dejó acá, porque vuelvo acá nomás. ¿Usted vive acá en el barrio? Chacra 13. ¿Desde cuándo esto del colectivo de llegar hasta acá? Bueno, hoy lo hicieron. Ayer pasaba un poco, hoy ya no pasó. ¿Qué le dicen los colectiveros? ¿Por qué esto? Que le dan la orden, le dan la orden que no entrara hoy. Ayer sí entraron, pero no en todos los lugares, más o menos. ¿Y usted ahora? Y ahora tengo que hacer un trabajito allá y me quedé acá. ¿Va a ser dedo? ¿Y sí? Encima de un día que no ayuda para nada. No, claro, por supuesto. Por decisión de la justicia se decidió escarcelar a Lucas Leites Dos Santos. Había sido condenado el pasado 10 de julio a 12 años de prisión, junto con su primo, por la muerte de Juan Manuel Encina. Esta noticia causó polémica. En la ciudad de Río Grande estuvimos hablando con el abogado y defensor oficial. Cualquier detención preventiva o cautelar de una persona, cualquier privación de libertad para asegurar fines de un proceso, los jueces tienen la obligación de revisarla periódicamente, o las partes, pedir esa revisión periódica, para ver si subsisten las razones que justificaron la detención preventiva. En este caso particular, la defensa ha postulado la escarcelación durante la instrucción. En aquel momento, tanto el juez de instrucción como la Cámara de Apelaciones estimaron que en libertad podría interferirse en el curso de la investigación. No se mencionaba, por ejemplo, de esas razones el peligro de fuga. Pero una vez realizado el juicio y aseguradas las pruebas, porque se actuaron en el marco de un juicio oral y público, es decir, que además las pruebas fueron controladas por la ciudadanía, la defensa solicitó que se revisen si estaban dadas las condiciones que en su momento determinaron la detención. De manera tal que, como en el caso particular no se cuenta con una sentencia condenatoria firme, procede la libertad ante la ausencia de factores de riesgo procesal. ¿Esto quiere decir que el defensor acudió a la casación? Sí. En contra del fallo de condena de cualquier persona, porque hay una garantía de un doble conforme, una doble instancia, nosotros, siguiendo la línea de defensa que esbozamos en el juicio y sostuvimos en el juicio oral y público, apelamos, recurrimos en casación para una revisión amplia de hechos y de derechos de las cuestiones discutidas en el juicio por parte del Superior Tribunal de Justicia en este caso. Ahí compartimos la palabra del doctor Aníbal Acosta, explicando esta decisión justamente basada en que Lucas Leite dos Santos no cuenta con una condena que esté firme. Ahora vamos a hablar de los inconvenientes que tienen los vecinos del barrio Los Cisnes. Los colectivos no ingresan directamente por ese sector de la ciudad. Estuvimos hablando con ellos. Acá hay un montón de cosas que están pasando que nadie se da cuenta. Hoy anunciaron que los colectivos tampoco van a pasar por Chacra 11, Chacra 13 y tampoco van a pasar por el barrio Los Cisnes. Ustedes lo que han señalado durante la última reunión hace dos días es que los chicos están pasando la ruta de circunvalación, pasan, bueno, muchos van solitos y mientras tanto el municipio lo que decía es que los colectivos no quieren pasar por el riesgo que significa, que implica precisamente transitar por la zona. Bueno, a ver, vos tenés una urbanización, ¿no es cierto? Vos tenés una planificación que lo dice la carta orgánica. Digamos, cuando vos urbanizás un barrio, digamos, ¿no van a proyectar a futuro que por ahí va a pasar un colectivo? No se van a asesorar con el gobierno provincial o el gobierno nacional porque ahí tenemos una ruta provincial. Hoy ustedes estaban esperando una respuesta. No tuvimos ninguna. ¿Vos lo viste? La respuesta pasaba por, en principio, colectivos que se iban a contratar de Taicré. ¿Este era el último compromiso? Bueno. O sea, de Taicré, de lo viejo que había quedado de Taicré. Sí, está bien. Yo te entiendo lo que vos me querés decir, pero yo te voy a mostrar una cosa. Fijate vos lo que hacen. Y dicho por el señor Vallarín, acá en el Consejo Liberante. Mirá, el municipio firma un contrato con la empresa Línea 7. Mirá lo que dice el Intendente. Al respecto, el Intendente Gustavo Mellera destacó que llegarán a un acuerdo con una nueva empresa que se busca mejorar el servicio en calidad con mayores tecnologías y mejores confort. Serán 24 unidades, de las cuales funcionarán 22 y dos prestarán... Está bien. Digamos, a ver, decime una cosa. ¿A vos te parece todo lo que dice esto y que le hayan sacado los radiadores a los colectivos de Taicré para ponernos en los colectivos Línea 7 para tener calefacción y ahora le quieren sacar los radiadores para poder poner tres colectivos, uno para que vaya al barrio Los Cines, otro a Chacra 11, digamos, no están tomando el pelo. Ex-juez jubilado VIP será candidato. Tomás Hutchinson, ex-juez del Superior Tribunal de Justicia y jubilado mejor pago de Tierra del Fuego, será candidato a parlamentario del Mercosur en las próximas pasos por el Frente Renovador. Hospital recibió insumo y se alivia el panorama. Lo confirmó la encargada del área de insumos del Hospital Regional Río Grande, Viviana Müller, quien contó que recibieron sueros. Se está normalizando en parte el pedido de urgencia y expresó que ojalá esto no sea solo por hoy. Lo que buscamos es un cambio en la estrategia de adquisición de los medicamentos. Temporal de lluvia y viento en Ushuaia. Ante la situación meteorológica acaecida en la ciudad capitalina en las últimas horas a causa de los fuertes vientos, la Dirección de Defensa Civil trabajó intensamente en forma conjunta con los cuarteles de bomberos para llamar y atender los llamados de los vecinos. Unas 40 familias sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas. Y después de un miércoles con mucho viento, en las primeras horas, con tiempo algo inestable, vamos a ver cómo estarán las condiciones para el día jueves en nuestra ciudad según el Servicio Meteorológico Nacional. Para el jueves se anticipa silo parcialmente nublado, temperatura mínima un grado bajo cero y la temperatura máxima cuatro grados. Bueno, como vemos, las temperaturas la máxima que está subiendo. Hoy subió y mañana cuatro grados. Bueno, un poquito se estabilizaron allí, no tanto frío como semanas atrás. Y ahora ya cerrando el noticiero Farmacia de Turno, trabajando en este miércoles por la noche del Pueblo Express, ubicada en San Martín 721. Punto de aparte con este resumen de noticias del día miércoles. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana, jueves a las 21 en punto. Mucha suerte a los hinchas de River y aquellos amantes del deporte a no despegarse, que ahora a las 22 una nueva edición de Semana Deportiva con Guille Boucho y Daniel Heredia. Que tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias!